Vuelve el 26 de julio El día en que yo nos dejó Sonaba con eco el murmullo Que de este mundo partió Tu imagen vive en mi mente Cantando con mucho sabor Te lloro y te llevo presente Te extraño mi hermano mayor Llevaste nuestra bandera Orgullo de mi país Y te arraigaste en mi tierra Chocaste con la muralla Quisiste ser campeón Ya habías ganado batallas ¡Vamos fuerte Centurión! ¡Oye Chalito! ¡Se nos fue el Centurión mi hermano! ¡Ay! ¡Se fue el Centurión! ¡El bullicio estaba oscuro! ¡Se fue el Centurión! ¡La noche en que Barranquilla lloró! ¡Se fue el Centurión! ¡Ay mi Dios! ¡Tos y lo quisiste! ¡Se fue el Centurión! ¡El destino es así! ¡Se fue el Centurión! ¡Mi canto está solo y triste! ¡Se fue el Centurión! ¡Porque ya no estás aquí! ¡Se fue el Centurión! ¡Lloran los pueblos del mundo! ¡Se fue el Centurión! ¡Se fue! ¡Para Tadigo! ¡Y la pelota y también! ¡Adiós, Centurión! ¡Oye, men, no le pegue a la negra! ¡Adiós, Centurión! ¡Y hay papá, papá! ¡Adiós, Centurión! ¡En Barranquilla me quedo! ¡Adiós, Centurión! Ay, kiki, kili, kiki, kili, kiki Adiós, Estudio Ey, y ahora tú a ver Adiós, Estudio Uy, ay, uy, no dormí, uy, no Adiós, Estudio Adiós El cielo está contento Pero la tierra llora Hoy le canto mi lamento A mi amigo el centurión Nunca te olvidaremos Adiós, mi hermano Adiós